Shalom el tema de hoy Dios y los sueños Dios y los sueños vayamos al libro de Job capítulo 33 verso 14 dice de la siguiente manera sin embargo en una o dos maneras habla Dios pero el hombre no entiende por sueño en visión nocturna o cuando el sueño cae sobre los hombres cuando se adormecen sobre el lecho entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para que para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia el orgullo detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada esto lo dice el libro de Job que podemos entender entonces con este tema de Dios y los sueños Dios y los sueños Dios habla a través de sueños Dios guarda al hombre a través de sueños Dios guía al hombre a través de sueños cuando me refiero a hombre también me refiero y digo la palabra hombre me refiero a mujer Dios usa los sueños para hablar con sus hijos aún cuando tú duermes dice que él se acerca a tu oído y deposita su instrucción con tal de librarte de tus propios caminos y de la maldad y de las trampas que el enemigo tiene en tu contra usándote a ti mismo entonces qué hago cuando sueño con algo que no entiendo tengo sueños que no entiendo tengo un sueño que quedé confundido porque traté de recordar algunas cosas y traté de ponerlo en secuencia y no hacía sentido qué hago con un sueño cuando no hace sentido muchas de las veces cuando soñamos con cosas y situaciones o soñamos con cosas que no hace sentido no hacen sentido no podemos ponerlas en secuencia de una escena pasamos a otra 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 quiero decirte hoy un pequeño secreto cuando no entendemos el sueño Dios quiere que oremos y busquemos y busquemos o sea que te acuerdas que viste en el sueño que te acuerdas de que te acuerdas que es lo que más te llamó la atención dentro de ese sueño busca entonces lo que significa porque cuando Dios no nos deja entender un sueño es porque él no quiere hablarnos a través de ese sueño sino él quiere hablarnos durante la búsqueda mientras estamos buscando el significado de lo que vimos en el sueño ahí Dios nos lleva a la instrucción que él quiere darnos porque lo dice el libro de Job él encierra su instrucción o sea la sella secretamente con tal de librarnos de caer en la espada en la muerte en la misma trampa una de las cosas que puedo decir de los sueños que Dios los usa para librarnos y estén en sintonía y pendientes porque viene mucho más acerca de los sueños pero esto es todo por hoy Shalom no ignores los sueños aquí José Font una vez más trayendo una palabra compártela, compártela sé de bendición a otro gracias